¡Suscríbete al canal! ¡Te lo rompí! No importa, no importa Si esto va así Bueno, colonos, que vamos a hacer una partida multijugador En Alestelaris Yo con la confederación Umi Y Carcagada Senpai Con... ¿Cómo se llama tu imperio? El reino de Eguro Vale, el reino de Eguro Y bueno, pues voy a hacer yo Un gameplay en mi canal Y luego el siguiente gameplay, es decir, el episodio 2 Va a ir en el suyo Luego el tercero en el mío y así sucesivamente Entonces, yo os voy a dejar el link de su canal En la descripción, ¿vale? Para que el siguiente episodio lo veáis en su canal Y así sucesivamente Entonces, pues vamos a empezar ya, ¿vale? Por supuesto Y empezamos Vale, a ver ¿En qué sitio de la galaxia nos ha tocado? Hemos hecho... Hemos seleccionado las tecnologías Sí, lo primero son las tecnologías Vamos a ver Esta, esta Y esta Hemos seleccionado Un mapa de 600 estrellas Jugadores cercanos Cuatro imperios caídos Crisis finales Y con el DLC de Leviatans Y con el DLC de Leviatans Claro Jolín, la estrella no es mal pelo, ¿eh? Sí, la estrella es de color... Es Exar Es bastante grande Vale, ¿tú en qué zona de la galaxia estás? Pues yo estoy... Arriba a la izquierda A la izquierda Yo igual Vale O sea, yo estoy en una... En una estrella que se llama Exar La Crossroad Nebula A la derecha A la derecha, vale Entonces estamos cerquísimos Entonces... Vale, perfecto Sí, porque lo habíamos puesto Como que éramos jugadores cercanos Y claro Vale, pues Voy a ir diseñando naves Que es lo que más me gusta Al principio, en realidad Porque... Vale, yo lo que hago siempre Es sender primero el sistema Y en fin Eso ya lo he hecho, evidentemente Eso siempre es lo primero Sondear y luego ya Te centras en otras cosas De acuerdo Eh, por cierto ¿Qué tipo de... De movilidad tienes Para el... El FTL? Eh... Curvatura Siempre suelo usar el de hiperespacio Pero esta vez Me he planteado usar el de curvatura Pues yo también Nosotros también lo tenemos entonces También tenemos el de curvatura Yo siempre suelo usar De hecho también el de... El de hiperespacio Pero... Esta vez Lo he cambiado Vale Perfecto Vale Ay, es que me encantan esas naves Y bueno, yo de... De naves he cogido Los moluscoides A mí la verdad ¿Moluscoides? Sí, los... El tipo moluscoide Para las naves A mí me recuerda El diseño de esas naves Me recuerda mucho A la de los protos De Starcraft Sí Sí que es verdad que se parecen Se parecen un montón Lo que me gusta Yo estoy usando la de... ¿Cuál era? La de... Artopoy De las... Las naves humanas Vamos Ah Ahora que me fijo Las estaciones espaciales Las han chetado un montón Sí, sí Las han mejorado Ahora tienen Más de 1000 de fuerza Sí Eso es que Deberían de mejorarla Porque es que Con... Eran tan débiles Eran demasiado débiles Demasiado débiles Y vulnerables Sí Sí Y... Pues mi mundo La verdad No me ha tocado Un mundo muy importante 7 de energía 5 de mineral Y 1 de investigación De cada uno Poco en realidad Por ahora Lo único que me ha tocado Ha sido un planeta gaseoso Con él Con energía Y ya está Por ahora Yo no tengo Oye Oye Podemos acelerarlo Es que esto está yendo Más lento Sí, sí, sí Lo acelero un poco Vale Es que al principio Prefiero empezar Más despacio Para ir viendo Porque me gusta Planificarlo mucho Para saber Dónde construir Porque yo primero Lo que hago Es construir Mucha granja hidropónica Para que la... O sea Para que la población Crezca muy rápido Sí Y... Se me ha olvidado Lo de la política esta Que te aumenta La investigación Más rápido También Es importante Al principio Yo lo que Siempre hago Es enfocarme Al principio En la energía Porque Siempre Se empieza Con poquísimo Sí, sí Es verdad Siempre Yo tengo más Tres Yo lo que no me quiero Meter es en la crisis Económica No vaya a ser Que esto acabe Como España Sí, sí Que empezamos Con el imperio español Y luego A la crisis económica Y ahí se acabó Claro Había un mod Que se llamaba Estelares Estelares Energy Creo que se llamaba Que es que Es porque es que A mí no No tiene sentido Que tú no puedas sacar Energía de todas Las estrellas De todos los soles Porque Es que Eso no tiene sentido O sea Tú puedes poner Un colector solar En la órbita De cualquier estrella Y consigues un montón De energía Entonces este Eso es verdad Este mod Lo que hacía Era en cada sol Mínimo Dos de energía Máximo ocho Y entonces Pues así La energía Es que te sobraba Pero es que realmente Tiene que ser así Yo sé Que eso Desbalancea un poco El juego Pero En mi opinión Es más realista En ese sentido O entonces Por equilibrarlo Tendría que Aparecer muchísimo menos Recursos de energía Al menos en los planetas Claro Y que a lo mejor Las cosas fuesen Un poco más caras Pero Eso de Yo en las estrellas Pondría energía Porque es que No tiene sentido O sea Son fuentes de energía Casi inagotable No tiene sentido Que en algunas estrellas No haya nada de energía En la mía Por lo menos Me han tocado dos Ahora mismo Tengo suerte Pero Pues a mi Por ahora De energía Solamente El planeta gaseoso Que orbita Mi mundo natal Que al parecer Es una luna Y orbita El planeta Molgarima Que tiene energía Así que bueno El mío Otros dos planetas Que tienen Minerales Si Aquí tengo un asteroide Con minerales Que estoy Lo estoy construyendo Pues mi planeta Es el más cercano A la A mi sol Y es Y tiene Tiene un ¿Cómo se llama esto? Miriam ¿Un halo? No Tiene Tiene un ¿Cómo se llamaba? Anillos Si tiene un anillo Tiene un anillo Y ostras Oye Pues mi sistema Ya tiene Seis de energía Me ha tocado Un sistema rico Pero Lo malo Es que estoy En una posición En la que No tengo Mucho cerca Es decir No tengo Ningún sistema Cercano Realmente Vale Vale Entonces Creo que Ya sé Donde estás ¿De qué clase Es tu estrella? Espera un momentito Que la vea Estrella de clase A Vale Estrella de clase A Lo estoy buscando Es Exar Se llama Exar Vale Acabo de terminar Vale Creo que ya te he encontrado ¿Hm? Sí Vale ¿Y dónde estás? Pues no No tienes mucho cerca No No tengo nada De hecho Estoy un poquito Aislado Pero Lo bueno Es que estoy Muy cerca De El brazo Más interior En ese sentido Estoy más cerca Ya te he encontrado Tampoco estoy Tan seguro Bueno Ya haremos Contacto Sí Yo mientras Has ido Explorando El sistema estelar Y luego Investigar Estos Ya Por lo menos Ya he encontrado Dos mundos Potencialmente habitables Dentro de mi alcance Jolines Bueno Tengo mala suerte En el que no hay mucho O sea No tengo sistemas cercanos Pero en mi sistema La verdad es que hay Bastante de energía Y de minerales Tengo cuatro Y todavía no lo he explorado Del todo Pero tengo cuatro De minerales Seis de energía Está bien Ok Perfecto Un hombre científico Es el de la nave Ha conseguido un nivel Y un rasgo nuevo Y anomalía encontrada Sí Dentro de mi propio sistema estelar Eso suele ser No No Pues A mí No es la primera vez Que me pasta El encontrar Sí Sí El encontrar una anomalía El encontrar una anomalía En uno de mis De mi mundo natal Mi mundo natal No En el sistema natal Sí Pues no es la primera vez Que me sucede A mí me suele suceder menos Pero incluso ha habido una vez Que me he encontrado Una actividad precursora Dentro del sistema Dentro de mi sistema natal Eso sí que es raro Pues eso también Eso también me ocurrió En otra partida Pues entonces no es tan raro Como yo creía Sí De hecho A ver Yo en la serie También yo estoy haciendo Otra serie En el canal Sí, sí Lo sé Lo sé La he visto La he visto un poco Pues Creo que era el primer Ya el primer capítulo Encontré en el sistema natal Vida Ostras En una de las lunas Pero vida inteligente O no era inteligente Vida En plan Como Lo que Como lo que creen Los científicos Que hay en Europa Sí Ah, vale, vale, vale Que era Que estaba debajo Del 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 agua Estaba debajo del hielo Sí ¿Qué? ¿Qué? Estaba siendo Otro sistema Informe de contacto Vestigios Al parecer lo que han encontrado En el planeta Ha sido El resto Es una batalla Pues entonces te darán Puntos de investigación Seguramente Sí Por eso Dos de física Y dos de sociedad Vale Yo tengo un planeta cercano Bueno En un sistema cercano Ostras Un mundo oceánico Y dos mundos alpinos Vale Aquí tengo Un mundo alpino En uno Luego en el otro Otro mundo alpino Y también hay otro Mundo habitable Pero es sabana Con lo cual No Es difícil Muy difícil que lo habiten Sí Luego aquí En otro sistema Hay otro mundo habitable Que es nuártico He tenido suerte Vale Acabo de encontrar Una anomalía Una extraña Formación montañosa Vale Esto es Es un 20% Lo voy a investigar Es fuera de mi sistema Han encontrado El típico gigante Que está siempre Sí Que viene de otra dimensión Supuestamente Sí El Godzilla Sí El Godzilla ese Pero ¿Tú alguna vez Encontraste El de la caca espacial? ¿El de la qué? El coprolito espacial Sí, sí, sí Lo encontré Que era un asteroide Y te ponen No Es una F De De una De una De un monstruo Galáctico Y es como Ah, muy bien ¿F? ¿Quién en este siglo Dice eso? Bueno, es una mierda Es una mierda Es una caca Es una caca De De Un truño Un truño espacial Un truño espacial Sí, sí Vaya, me pone lo mismo Es un esqueleto gigante Lo he dicho ese Pues yo que sé Que lo suelo Yo que sé Por decirlo Claro Pero que no lo puedo investigar Porque necesito más nivel Necesito Uno de nivel 3 No, pero una vez Me apareció un evento Que era muy muy raro Que nada más que Yo nada más que lo he visto O sea, solamente me ha aparecido Una vez De la cantidad de veces Que he jugado Que era una nave espacial ¿Vale? Que de repente desaparecía Una nave científica ¿Vale? Me desaparecía Y luego me volví a aparecer Diciendo que habían estado La tripulación Como en otra dimensión Y habían encontrado Una flota Pero de naves Muy muy raras Y cuando volví a mi nave espacial O sea, mi nave científica Era una nave científica Extradimensional ¿Vale? De los De los tíos Que te invaden De otra dimensión Sí O sea, que es que había Por más el inicio De la crisis final Sí, sí No, no, pero no era El inicio de la crisis final No era El inicio ¿No? No, no, que va Luego no me inició La crisis Que eso es raro Por eso Es que Emil Es que Emil Una vez jugando Una vez jugando Una partida Me sucedió Que uno de mis científicos De los que estaba Encargado de investigar Pues de repente Va y desaparece Eso no te pasa Va y desaparece Y luego vuelve a aparecer En plan Que tengo que ir Buscándolo Por varios sistemas Me aparece Y me va dejando Drones Que luego me empieza Drones hostiles Que me empiezan a atacar Luego ya cuando Le encuentro Por última vez Le tengo que pedir Explicaciones Y me Ya es cuando le digo Que tiene que volver Me dice La ventana se abre Adiós Y es que También te habla De que ha descubierto Como una ventana Y te dice como Que el universo No es real Sino que es una especie De reflejo Y habla de La ventana Y eso Pues eso no Y ya Te desaparece Y no vuelve a aparecer Pues eso no me ha aparecido A mí nunca De cosa más rara Es que fue Fue rarísimo Hombre Tampoco es que Tampoco avance mucho Con esa partida Así que a lo mejor Puede Que Bastante tiempo después Te vuelva a aparecer Pero Es una cosa muy rara Nunca me ha pasado Nunca me ha pasado eso En ninguna partida Y mira que yo he jugado A partidas Así que a veces No quiere ir Un investigador A una misión Sí Había otra misión En la que no No quería En la que el científico Se revelaba Y me ponía Droides Rebeldes ¿Vale? Que venía Es que es ese Creo que es ese Es ese, ¿no? Sí Me habla de la ventana Y algo por el estilo Y que desaparece luego Pero luego tampoco lo jugué más O sea que tampoco sé Cómo sigue en realidad ¿Y a vosotros os apareció El de los Dathnack? No No sé ¿No? No, no me suena Es que son Creo que era así Sondeando uno de los Planeta Uno de los Un planeta gaseoso De alguna anomalía Bastante rara Pues Resulta que Te aparecen Como unos Unos seres Incorpóreos Que son seres de gas Sí Ah, sí, 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 sí Contacta contigo Y te piden ayuda Porque su planeta natal Se está muriendo Los tienes que llevar A otro planeta Sí, sí que me han aparecido Sí que me han aparecido Y luego los llevas A otro planeta Y te dicen No, luego me tienes que llevar A otro más ¿Vale? Y acaban Eso no me ha pasado No, pues a mí me lo pidieron Dos veces Dos veces A mí me A ver A mí me dijeron Que los llevasen A ese planeta natal Y A ver Bueno, a ese nuevo planeta Y ya ahí Empezaron a establecer Su colonia Pero tiempo después Y eso me ha pasado En la serie Eh Vuelven a contactar Conmigo Pidiéndome Que lleve Algunos de los suyos Para establecer Una nueva colonia Porque Sí, sí Se han reproducido Como conejos Sí, sí Eso fue lo que me pasó a mí De hecho Sí, pues por ahora Ya en el capítulo siguiente De mi serie Pues ya Ya lo haré eso Que chulo iba a hacer En la anterior Pero se me olvidó Ni me acuerdo De los pobrecillos Ah, y por cierto ¿Qué rasgos Les ha salido A tu gobernante? ¿Un gobernante? Minero espacial Que reduce El coste de construcción De Sí Las estaciones mineras Y campeón del pueblo Joder Pues campeón del pueblo Muy buena Pero este tampoco Está muy bueno El mío me ha tocado Centrado en corbetas Coste de construcción De corbetas Menos 20% Algo bueno al principio Y casa en los cielos Coste de construcción De puertos espacial Menos 20% Y coste de módulos De puertos espacial Menos 20% también Y luego el heredero Que pone también Es campeón del pueblo Y tiene buenos contactos Pues entonces Los tuyos son Populistas al máximo Vamos Pablo Iglesias Versión elfo Es así Vamos Solo le falta La coleta Qué bueno Pues no Yo no tengo heredero Porque evidentemente Soy una democracia Pero a ver Una mujer Esto es nuevo Tengo en como Mandato Armador Garantiza la seguridad Del pueblo Humiro Con una flota De al menos El 75% De nuestra capacidad Naval Interesante Ah bueno O sea que mi mandato O sea que mi mandato Consiste en construir Naves militares Oh Qué bien Qué bien No está mal Y Así que vuestro gobierno Es una democracia De momento De momento Sí Luego a lo mejor Hago un golpe de estado Y creo una república militar O una junta militar Mejor Una junta militar Es a lo que yo aspiro Es que el mío Ya de por sí Es una dictadura Una monarquía No Una hegemonía despótica Aunque hago como si fuera Una monarquía Claro Porque el título es rey Claro Claro A mí me gustaban mucho Los imperios despóticos Los suelo coger Pero es que también me gustan Las democracias Porque luego Cuando tienes un montón de especies Pues Lo de la Lo de la política Y ver con Y ver las facciones Las distintas facciones Quién va a ser Quién va a ser Elegido presidente Y todo eso Me encanta Pero por el momento Claro es Bastante interesante Y Lo malo es que No tengo ni siquiera Un sistema dentro de mi Aparte de Del sistema capital No tengo ninguno En mis fronteras Voy a tener que construir Un Un puesto avanzado Ya Porque es que no Estoy Estoy aislado Bueno Por ahora no he encontrado Más energía En los sistemas Que he escaneado Pero Aquí hay un planeta Bastante bueno Con investigación Así que le voy a construir Una Estación De investigación Mientras Aquí La población Seguirá creciendo Para poco a poco Por lo cual Les voy a construir Ya Las plantas Una planta Más de energía Sobre todo Es que He hecho contacto Pero creo que no es contigo No Son simplemente Alfa aliens Son Alfa aliens Espera Que los vea LOL Pues es un imperio Pero No eres tú Construyendo estación Minara Eso ¿Qué? ¿No son sus naves? Son tipo Fungoides O sea Fungoides Vale Pero no No eres tú entonces Claro Bueno A lo mejor te toca Una seta alienígena Pues está construyendo Hay cosas Y no me gusta Porque está muy cerca de mí A lo mejor Es la seta kawai Si está construyendo Estás en su territorio Sí, sí Es que tiene un puesto Avanzado ahí Está muy cerca de mí Voy a tener que construir Un puesto avanzado yo también Cerca ya Porque si no El problema es Dónde lo voy a construir Lo bueno es que Si construís Un puesto avanzado Cerca de su territorio Pues le robas territorio Sí Claro Entonces creo que Lo voy a construir En Nordak Que no hay absolutamente Nada en ese sistema Lo malo es que Si les quitas Territorio De esa forma Pues se enfadan Un poquito contigo Se reduce Sí, ya lo sé Pero a ver Es que yo no tengo nada Necesito ampliar Mis fronteras Si te entiendo No pienso dejar Aquí encima Lo han construido ya Entonces Y me queda poco Para poder construir El puesto fronterizo O sea que Sí Ahora va La suya Muy nave científica Aquí ya he escaneado Uno de los sistemas Donde está Uno de los planetas Evitables Y la verdad es que Este que he encontrado Es bastante bueno Con muchos recursos Yo tengo aquí Unos pocos Pero Es que Tengo aquí uno Que tiene muchísimos recursos Pero es de tipo alpino Y no es bueno para mí Entonces Creo que cuando Entremos en contacto Creo que vamos a tener Que hacer un tratado De ¿Cómo se llama? De Intercambio Intercambio de especies O algo así ¿No? Sí, emigración Emigración Eso también Para poder colonizarlo Así Tú puedes colonizar Los de mi tipo Y yo los tuyos Claro ¿Tú podrías colonizar Los alpinos? No, yo no los puedo colonizar Todavía Miriam Porque no tengo La habitabilidad Tiene que ser de un 40% Y es de un 20% No, pero digo Cuando hagas el Sí, cuando hagas La emigración Pues Si emigran a mi planeta Que eso es otra Porque eso no es No es Tú no lo puedes hacer Es automático Si quieren emigrar A algunos De mis planetas Pues lo puedo hacer Puedo crear colonos De su especie Y el de las mías Claro Mientras vosotros Estéis hablando Sobre migración Olinígena Yo estoy aquí Despejando chabolas Sí, sí Las chabolas Del planeta natal Venga, hala Para afuera Desahucios Ostras Que no puedo construirlo No lo puedo construir Porque está En territorio espacial Ajeno Ah, muy bien ¿Y ahora qué hago? Es verdad Eso es verdad Ahora qué hago Estoy perdido Lo único que me queda Es No, no Lo único que me queda Es colonizar Pero Necesitas nave colonia Claro, ya, ya lo sé Pero O sea, para colonizar No hacía falta Que estuviese en tu territorio ¿No? Creo que No, no, no No es necesario Que esté en tu territorio Vale, porque es que Si no, entonces Yo ya estoy acabado Porque no puedo moverme Claro, pero si Si es en Puede ser En territorio de otro imperio Entonces creo que no Claro, claro Si es en territorio de otro imperio No, pero claro Es que Cuánto le queda Es que encima Estoy investigando A los alfa alien Que luego ya no voy a intentar Investigar a nadie más Porque si no Voy a intentar Reclutar algún Que va Los científicos Estos son Malísimos Claro Lo que tengo que hacer Es colonizar Cuanto antes Porque tengo uno aquí De tipo oceánico Que es muy bueno Tamaño 14 Bueno Pero tiene Ostras Esas bestias Si, tengo aquí Seres peligrosos Pero en este planeta Hay 6 de sociedad Y uno De ingeniería Está bastante bien Vale En el que he descubierto Yo Solamente tiene volcanes Y a ver Aquí En el otro sistema A ver Si Tiene volcanes Y seres peligrosos Genial Más bestias O sea Ya tengo Ya tengo Ya tengo Voy a colonizar Primero O sea Son Son Fieras Que viven En el En territorio Volcánico Madre mía Pues anda Que los nuestros No son planetas Volcánicos Sí Solo que uno Es más peligroso Que el otro Oh Te deberían de salir En vez de como Un carrillo Raro Un pedazo De pulpo gigante O algo así Sí Siete tipos Me he visto Demasiado gente Y eso Y ya sé Como que para eso Vale Acabo de hacer Comunicaciones Con el Otaga Unión Democracia Moral Constructores De federación Pacifistas Individualistas Vale Vale Vosotros Vosotros Eres colectivistas No Somos individualistas También Pero He encontrado Más alienígenas Beta aliens Pero no los voy a investigar Porque es que Esto tiene que ser Un imperio avanzado Porque ya tiene dos planetas Símbolo Por Dios Sí Sí Ay por favor A ver El Otaga Unión Es un imperio avanzado Tiene dos planetas Sí Doce de habitantes Su flota es superior Y su tecnología es superior Lo bueno Es que son pacifistas Es un avanzado Sí Sí Pero lo bueno Es que son pacifistas Es decir Como arañitas pacifistas Sí Son como arañas Tipo Z Pero Son pacifistas Así que no me van a atacar Vale Perfecto Por lo menos Una cosa Que me ocurre a mí Con Con Si eran También me encontré Con unos Que eran pacifistas Sí Luego vino Vino otro imperio Les atacó Y no les conquistó El territorio Pero Era Les cambió El gobierno Ah claro Sí Y se volvieron xenófobos Ala Genial Pero bueno Xenófobos El gobierno Supongo que tendía Algunas rebeliones Pacifistas En su territorio No 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 tuvo rebeliones Porque No tuvo rebeliones Para derrocarse el gobierno Porque luego yo vine Y les conquiste Claro Y les hice Y les hice vasallos Oh Eso es verdad que también puede pasar en este juego Que puedes cambiar El gobierno A los Estados Unidos ¿No? Te vas Cambias el gobierno Y te vienes otra vez Sí, sí, sí Vale ¿Qué es esto? Xenozo Sí Sí, el xenozo Es para los xenofílicos Para los xenófilos Perdón No, pues a mí me ha salido También Pues lo voy a investigar Porque esto aumenta la felicidad Y eso me interesa Voy a construir un laboratorio científico Que no tengo ninguno todavía Vale Vale Ya Estoy Estoy Investigando el sistema Estoy investigando Los que hay en mi territorio A ver Si encuentro algo útil Pero Ya tengo claro Cual voy a colonizar Y ya tengo la tecnología Para Polonizar planetas Así que Pues a mí todavía me quedan 10 meses Porque claro Me he llevado 10 meses Investigando El lenguaje de esta gente Pero claro Bueno ¿Y qué símbolillo tienes? El símbolo Me pregunta la consejera El símbolo de tu imperio Sí El símbolo A ver ¿Cómo te lo podría decir? ¿Cómo lo podría escribir? Son varios círculos El mío es como un pez Recuerda No sé si vosotros Veíais la serie De Korygo Lyoko Sí, yo sí la veía Sí, yo también Se parece Se parece al símbolo de Shana Al de Shana Y el fondo es azul Pues igual que nosotros también ¿Lul? Entonces tu territorio también es azul Sí Pues nada Bueno, da igual Genial Se va a llamar esto No, pero está bien Porque Bueno, pero da igual Está bien Porque al fin y al cabo Vamos a ser aliados Hasta que ya no quede nada Evidentemente Los azules Os vamos Vamos a por vosotros La federación azul Sí, sí, sí Lapis Lazuli Le vamos a llamar a la federación La confederación de Lapis Lazuli Bueno, ya tenemos nombre y todo Te va Cuidado Lapis Lazuli Te van a aparecer un montón de niños rata Madre mía Diciendo Minecraft Minecraft No, es que no encuentro Lapis Lazuli Deben de hacer un mod De Lapis Lazuli Para Estelaris Por favor Ay, Dios No Que todos sean cuadrados Que la galaxia sea cuadrada Lo que faltaba ya No, yo ya me lo estoy imaginando Ya, ya, ya Entonces ahí es cuando me pego un tiro Ah Eh Bueno, pues ya ha pasado media hora Vamos a Espérate A ver si puedo pausar esto Ahí Vamos a Terminar ya, ¿vale? Eh Pues nada, colonos Esperemos que os haya gustado este episodio El inicio de esta gran serie Que espero que tenga una muy Muy larga vida Eh Darle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Comentadme que os ha parecido Tenéis mis redes sociales Twitter y Facebook Abajo en la descripción Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el espacio Adiós